Pero está Jey Mamón en Argentina. Llegó esta mañana. Sí. Llegó esta mañana a las cuatro y media de la mañana. Digo, ¿en qué cambia? Jey Mamón dijo, hizo declaraciones, respondió a la prensa, fue a distenderse en España, lo habrá logrado, está en su casa. Él dice, no tengo abogado porque no tengo causa. ¿En qué cambia, Gustavo? Digo, quiero abrir a todos, pero son varios los puntos. ¿En qué cambia lo que fue un proyecto de ley, que hoy es ley, en la situación de Jey? En la situación de Jey no cambia nada, ¿por qué? Porque las leyes no son retroactivas. Con lo cual, la ley es de acá para adelante. Cualquier hecho anterior a la sanción de una ley, no corresponde aplicársela a quien haya cometido un delito antes. Vos juzgás un delito con las leyes que existían en ese momento. En el caso de Jey prescribió, como Lucas nos dijo a nosotros el otro día, que no va a iniciar el juicio por la verdad. Puede ser vida normal. Y como Jey no va a iniciar el juicio por la verdad, el juicio por calumnias e injurias... Todavía no se sabe. Bueno, en principio... Esperá. ¿Por qué? ¿Por qué lo han dicho? Porque una de las razones... Perdón, no quiero... Dale, dale. ¿Pero por qué decís eso, Charlemont? Porque, bueno, él dejó, ya no está más con él, el doctor burlando. Bien. Hay otro abogado que le dijo que si él iba a hacer el juicio por calumnias, injurias o daños y perjuicios, necesitaba un poder, necesitaba que le firmara un poder. Una de las razones por las cuales él vuelve, también es eso, evaluar los daños y a ver hasta dónde quiere llevar adelante la causa contra Lucas. Va a ser peor con la gente hacerle un juicio a Lucas tratando de sacar algún tipo de beneficio. Esa es la información. Pero pregunto, ¿es sacar un beneficio o es demostrar su inocencia si lo es? Claro, eso es inocente. Según Jay, dice voy a demostrar... Demostrar con los documentos y con las fechas claras. ¿El chico tenía 18 años? No. No, tenía 16. No, tenía 16, tenía 14. Entonces no hay forma de cambiar nada. Es que ya creo que la condena, si se puede decir, es una cuestión de creer o no creer. Porque me parece que un poco... No, no es creer o no creer. Porque él se pone en el momento del hecho diciendo tenía 16. Está bien, pero digo, el hecho del abuso de un adulto contra un niño... Digo, de 14 a 16 no hay tanto debate. No, pero si él hubiese dicho, yo lo conocí cuando tenía 18, estamos discutiendo otra cosa. Que no, que no pasó eso en realidad. Él dijo que tenía 16. Claro, entonces ya... No es lo que declara Lucas. Lucas lo que declara... Y que tenía 14. Y que tenía 14. Y que fue abusado. Y que fue abusado. Entonces no cambia nada. Él puede transitar libremente por la calle porque esto está prescripto. Pero nada más que por eso. Puede estar acá, puede estar en España, puede conseguir un trabajo acá, puede conseguir un trabajo en España. Sí, pero en un momento se habló... La gente juzga. Claro, en un momento se habló y se comparó con el caso de Juan D'Artés. Sí, claro. Y que se fue a España. Y es diferente. No es para comparar ninguna cosa ni la otra. Pero está bien, está mal la cancelación. Digo, es como si estuviéramos esperando que no pueda caminar por la calle. No, yo no digo eso. Pero es lo que se sugería a la hora de decirse, fue a España a buscar asilo, a refugio, no sé. Mariela, desde el punto de vista laboral, él sigue con contrato vigente en Telefe. Está suspendido, el contrato llega hasta fin de año. Que es otra de las cosas que su representante le dijo, mira... Sigue con contrato pero está suspendido. ¿Cuál es la diferencia de seguir con contrato y estar suspendido? Que no tiene cámara. ¿Por decisión del canal le pagan el contrato? Por decisión del canal no tiene cámara. Le sigue pagando, pero no tiene cámara. A mí lo que me dicen que... ¿Podría esto modificarse? ¿Podría el domingo sorprendernos? Bueno, podría... Sí, para eso el canal tiene que decirle, Jay, volvé, toma la conducción del programa. No sé si va a pasar eso, ¿eh? A mí lo que me dicen es que Telefe... No, no, para mí no. O sea, de hecho, en un primer momento lo que decía Jay Mamón es, es de común acuerdo, discontinuar mi presencia en el programa, pero desde Telefe lo que decían no, no fue común acuerdo. Esto fue una decisión tajante que se tomó desde las oportunidades hacia abajo y que no se va a modificar. Él podría estar trabajando, pero no demos vueltas al asunto. Telefe no lo va a poner a encabezar un programa en estos momentos. No, hoy no. ¿Cómo vos lo medís la reacción de la gente o no? Ni otro canal. Yo creo que ni en este momento ni más adelante. Claro, este no. Es muy difícil que lo puedan volver a los medios, me parece. Para volver... Mucha condena sospecha. O sea, vos decís, te contesto, el ocho. No, quiero saber si va a... Para otro canal tendría que rescindir con Telefe. Pero ¿ustedes creen que Jay Mamón, en la posición que está hoy en el país, puede volver a trabajar en algún momento en la televisión o se acabó la carrera de Jay Mamón? Para mí por ahora no. A mí no me gusta hacer futurología porque no me gusta hacer una casa de brujas con nadie. Sí tenemos una cronología de lo que fue. Sus días en Madrid hasta que volvió y hoy se encuentra en nuestro país. A ver. Ahí va, Jay. Bien, chicos. ¿Por qué la decisión de volver? Porque es mi país, porque vuelvo a casa, me fui a descansar unos días, a relajar un poco y ahora ordenarme un poco para establecer lo que tenga que hacer, para dejar en claro cuál es la verdad en relación a esta acusación, que es una acusación falsa, y un hecho que no ocurrió, y un hecho que no ocurrió. No me escapé del país, me fui de... Digo por lo poco que me llegó, se escapó. Me fui de vacaciones, me fui a descansar, fui a ver amigos, volví. Este, a dónde más voy a volver, si no voy a ser Argentina, así que acá estoy. Y ahora me voy a mi casa. A la versión es que Burbano no te está defendiendo más, ¿qué puede decir? Yo no tengo abogado, porque no tengo causa. Claro, claro. Y listo, ya está. Jay, ¿cómo fue el viaje a España? ¿Ustedes no estaban en el aeropuerto también? Yo no. Ah. ¿Cómo fue el viaje a España? Eh, sí. No, paramos un segundito, chicos, por favor. Listo, chicos, ya está. No, listo, listo. Algo más que por ahí le ha quedado, como para decir dentro de la tranquilidad y las posibilidades que hay de ahora. Ya está, chicos. Vamos a ver, Jay, por favor. Dos segundos. Para los que no estuvieron en el aeropuerto, di una nota en el aeropuerto de 20 minutos, llegué a mi casa, ya está. Bien. No tengo abogado porque no tengo causa. Voy a demostrar mi inocencia y a España fui a despejarme. Bueno, para demostrar su inocencia, ¿qué es lo que quiere hacer él? No hay mejor defensa que un buen ataque. Es decir, iniciar una causa a Lucas es demostrar que Lucas mintió, que no dijo la verdad y que además lo perjudicó desde el punto de vista humano y profesional. ¿Es cierto que no tiene abogado? Sí, es cierto. Porque Burlando lo acompañó en los primeros momentos. Después Burlando dijo, yo ya no tengo más nada que ver con él. Si él va a hacer un juicio por daños y perjuicios, necesita otro abogado. Bueno, hay que ver si finalmente ese abogado empieza a activarse, empieza a accionar contra Lucas. ¿Se tiene un nuevo abogado? Antes de irse había hablado con un abogado. ¿Se puede decir quién es? No, el nombre yo no lo tengo, por ahí vos lo tenés. Se lo había recomendado el propio Burlando. Pero es otra cosa. Pero es otra cosa. Pero es otra causa. O sea, acá la causa está prescripta. Si vos querés empezar una nueva... No, él está sobreseído porque la causa prescribió. En vez de, como decía el otro día y explicaba muy bien Gustavo. No, sobreseído no. Sobreseído es cuando la justicia demuestra que uno no tiene nada que ver. Está bien. Prescripto es porque el paso del tiempo hizo que... No se investigó el tema. No se investigó el tema. Se cerró sin investigar. Se cerró sin investigar el tema porque la denuncia fue presentada con un tiempo mayor al que en aquel momento daba la ley para que vos presentes una denuncia. Hay un dato que no es menor. Esa denuncia que hace Lucas lo hace sin la asistencia de un abogado. Él se presenta solo frente a la justicia. Porque en las causas anteriores, el famoso librero, lo había acompañado el doctor Moral. Él pensando, Lucas pensando que con la sola presentación y la sola denuncia iba a correr sola el trámite judicial, fue sin abogado. Y mirá cómo terminó. Con una prescripción. Carlos, pero el juicio que él le podría hacer a Lucas es por calumnias e injurias. Daños y perjuicios. Basándose en que él miente, en este punto que nosotros todos debatimos, si era 14 o 16. Exacto. O sea, hay una diferencia... No, si era 14 o 16 hubo abuso o no hubo abuso. ¿Y qué determina si hubo abuso o no? A esta altura del paso del tiempo. Ahí tenés pericias psicológicas, básicamente, porque vos, cuestión física, ahí no podés demostrar. No hay un protocolo de abuso que se vaya a utilizar. Lo de la edad y pericias. Pero digamos, entonces el desenlace de este proceso que podría venir es muy similar a lo que debería haber pasado anteriormente. Sí, claro. Si no hubiese prescripción. Claro, porque vos tenés que demostrar, porque a mí me hacen un juicio, porque a mí me hacen injuria, yo tengo que demostrar que yo ni te calumnié, ni que te injurí. Por eso es tan difícil demostrar nada. Yo creo que es una estrategia, él ya está con un abogado, y fue una estrategia irse a España por descanso, lo que sea, ver trabajo también, y ahora vuelve para el ataque a este chico, a Lucas, para hacerle este juicio. El tema es que hay algo que nadie puede corregir, porque podemos hablar de una contra... La edad. ¿Cuántos años tenía Lucas? No se puede. Era menor. 16, no se puede. Esto no lo puede corregir nadie. Entonces, la causa está prescripta, Jay puede caminar por la calle, lo podrá contratar a alguien o no, la gente decidirá, lo podemos ver o no lo queremos ver, va al teatro, vamos o no vamos, él está absolutamente libre y no tiene que cumplir absolutamente con nada, pero nadie puede modificar la edad, chicos. Es cierto que Jay se agarra de, en aquella época no se veía tan mal que alguien esté con alguien de 16 y más, alguien ha dado... Es real lo que dice Jay. No sé, estaba el caso de... Pero pará, estaba el caso de Sofía Gala, ¿no? Que tenía 15 cuando salía con alguien. No, pero no solamente eso, o sea, había programas de televisión donde las chicas se enamoraban del profesor y donde teníamos un actor que se baboseaba también con la amiga de la hija. En esa época yo creo que, o sea... Pero Natalie... No, no, no se veía. Estaba mal, estuvo siempre mal. Pero Natalie, la sociedad no se rige por los programas de televisión o por lo que hace el vecino. Para eso hay un código penal que dice esto está permitido y esto no. Esto está prohibido. Pero hay una condena social, ¿eh? Guarda, que es otra cosa. La condena social está, el cambio cultural también está. Y está con nosotros, Débora Ambo, gracias por acompañarnos. Te agradezco que hayas venido y que te hayas tomado este debate, digo, porque acá donde entra la justicia hay un cambio cultural, nadie lo puede negar. Pero lo que pasó, pasó igual. Sí, y existen varias alternativas. No nos olvidemos del caso Blumfeld, que también cambió. No me podés recordar cuál es el caso. Sí, ¿te acordás el caso en donde fue un secuestro extorsivo y el chico cambió, el papá salió, hizo muchas marchas, las marchas de la luz, con velas por todas partes en tribunales e hizo cambiar la jurisprudencia que se ampliara la pena para los delitos de secuestro extorsivo y se modificó. La Corte tiene dos opciones. También la Corte puede actuar de oficio en un caso como estos, de tal impacto. Y además, hay algo que nosotros tenemos que es una obligación internacional. Se firmó, nosotros tenemos un tratado, que es el tratado que protege a los menores. Y acá hay un gran error, gran error judicial, porque el fiscal es el que tiene la obligación de investigar. Y acá, por más que Lucas no tenía abogado, había un fiscal que es el que tiene en su cargo la persecución penal. Investigar, la tarea de investigar. Ellos tienen, y tienen que investigar con ecuanimidad, entonces, porque la LOMP, que es la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal... Pero doctora, perdón, porque si no la gente no termina entendiendo. Esto no estaba permitido, no demos tantas vueltas. El Código Penal argentino no cambió. Entonces, no busquemos tanta historia, todo, para justificar o no justificar un hecho. Acá hay un Código Penal que dice, esto es delito. Y punto. Nos gusta o no nos gusta. Pero existen tratados internacionales... Bueno, pero estamos en Argentina. Perdóname, Pablo. Con todo el respeto del mundo, te lo digo. Nuestro Estado está sujeto a un Estado internacional. La Argentina fue muchas veces condenada por violar tratados internacionales. En este caso, violó el tratado del respeto hacia los menores. ¿Por qué? Porque en el momento de la instrucción... Bueno, pues estamos de acuerdo. Entonces, aquí no hay nada que discutir. No, lo que pasa es que lo que dice la doctora, que se podría haber utilizado, se utilizó en el caso de Pérez Roldán, que quizás algún momento en la serie, es la Convención de Derechos de Niños. En aquel momento, el juez de ese caso dijo, ya a mí no me importa la ley argentina, que hemos tratado acá. Y reabrió un caso más viejo todavía. Se puede reabrir todavía esto con una denuncia ante la Corte Interamericana. Pero eso sí va así, doctora. Más allá de la prescripción, en ese momento, ¿a usted le da la sensación de que hubo unanimosidad, de que esto sucediera de esa manera? Lo dejaron en la más absoluta vulnerabilidad. En vez de proteger al menor... Ahí tiene que haber una connivencia, digamos, de J. Le Monde. El Estado Nacional... ¿Burlando de alguien? No, estamos hablando más lejos todavía. Cuando él fue a hacer la denuncia, él tenía derecho a que la Fiscalía investigue. No importa el tiempo que había pasado. No importa el tiempo. Entonces ahora se tiene que retrotraer, porque hay una sentencia ahí, Rita, por más allá de la prescripción de la acción penal... Doctora, perdóneme, pero es el propio fiscal el que dijo prescribió. La pregunta de Juli fue clarísima. Si usted cree que ahí hubo un arreglo entre la defensa de J. Mamón y el fiscal para ir por ese lado. No tengo duda. Porque el más vulnerable, ¿quién es? El que no tiene letrado, ¿quién es? El que no tiene fondos y el que no es famoso, ¿quién es? Entonces... No, pero es un escándalo, entonces. Es un escándalo jurídico. Pero también estaba el juez que tampoco corrigió esa falencia del fiscal. No. Porque aceptó lo que dijo el fiscal. Exactamente. ¿Usted cree que hubo un arreglo también ahí? Yo creo que el juez se mantuvo en lo que era correctamente, pero el juez lo que tiene es... Hay un principio, que es el extremo rigor formal, perdón que sea tan rigurosa, que es lo que se tienen que apartar los jueces para descubrir la verdad. Pero usted lo que está diciendo es un escándalo, doctora, porque lo que está diciendo es que hay un arreglo por fuera. Por supuesto que estoy diciendo, y me hago cargo. Es que eso sabés que... Pero arreglo para que se entienda el público, porque el público entiende. ¿Qué decís, Débora? ¿Arreglo económico? Yo no lo puedo aseverar porque eso ya es una acusación muy seria, pero lo que sí te digo es que el juez siempre tiene la obligación máxima de descubrir la verdad atrás de todo esto. Siempre. El rigor formal... Sea o no famoso el implicado. Sea o no famoso.